Hola chicas, aquí les comparto otra mascarilla que es a base de fresas y miel Tanto la fresa como la miel de abeja da una hidratación extrema a tu piel Aparte, estas dos mezclas ayudan a retrasar la aparición temprana de arrugas Es exfoliante, aclara la piel, la tonifica, aclara manchas y aclara cicatrices ¿Cómo la hago? Ok, vamos a... Ustedes pueden usar de dos a tres fresas ya maduras Le vamos a echar dos cucharaditas de miel Esta miel se la super recomiendo, si viven aquí en Houston, se las recomiendo La vende Nancy Si quieren los datos de ella, me dicen para darles su información Pero es buenísima, se las super recomiendo Déjeme quitar la cuchara La vamos a triturar Esta mascarilla la pueden hacer hasta tres veces por semana Como... El exfoliante es muy suave, o sea, no daña la piel La vamos a triturar bien, 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 bien Este tarrito, esta cosita la compre en un burrito, o sea, me encanta Porque está muy práctica Es como un cajete chiquito Miren, así La trituran bien, 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 bien Esto ya se lo van a colocar en su piel Yo me la pongo esta así con los dedos Porque me la hago circular Y me la dejo, me la dejo entre quince a veinte minutos Miren, así queda Bueno, entonces ya me la voy a colocar Espero que les haya servido Cualquier duda, pregunta que tengan No duden en dejármelo saber, ok Bueno, chicas Que tengan bonita tarde Bendiciones Bye